Nos encontramos en la Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres y hemos venido aquí porque la Jereza Regional de Salud ha emitido una serie de recomendaciones, como señalan ustedes, para prevenir las enfermedades, las afectaciones por la ola de calor que estamos atravesando como parte del verano amazónico. Y es que para esta semana se pronostican temperaturas de hasta 37 grados. Y es por eso que hemos venido aquí para conversar con la directora de esta área de la Jereza, Loreto, quien es la doctora Juliana, a quien le damos la bienvenida a P.E. Perú. ¿Cómo está, doctora? Coméntenos sobre estas recomendaciones que están emitiendo para que la población esté preparada para esta ola de calor que se nos va a venir con fuerza a partir de mañana o hoy en horas de la tarde. Muy buenos días. Justamente la Dirección de Prevención y Control de Emergencias y Desastres tiene un plan de contingencia de verano y también un plan de contingencia de coronavirus del niño y del niño. Sí, estamos preparados y también estamos formando acciones como en el caso de emitir difusión audiovisual en las webs y en las redes sociales, previniendo qué tipo de enfermedades por las zonas de calor se pueden, al mismo tiempo mencionando los signos y los síntomas de estas enfermedades como los calambres, como las quemaduras del sol, como los acudidos en la piel, en los colores de calor y también en el agotamiento por el calor. Muy bien. Ahora, estas condiciones vienen directas por las altas temperaturas y los rayos del sol. También hay posibles riesgos que pueden aparecer, sobre todo cuando los ciudadanos se van a refrescarse de repente a las playas, en los accidentes fluviales. En este caso, ¿cómo operan ustedes? Porque esta es la época del año en la que tienen más abogados. Sí, exactamente. Para el sistema, en este caso, como usted menciona, el plan de contingencia verano incluye el cuidado de la situación que asisten a los ambulantes. Actualmente tenemos gran hacinamiento de personas que están asidiendo, para eso estamos enviando a las ambulancias que están atentos a la alerta cuando se encuentran eventos en las playas de manera masiva. También brigadistas, en el sistema de comando, que después van, asisten, están aliento en ese sentido para continuar con la ambochación en general. Muy bien. Ahora, esta temporada de altas temperaturas, me comenta usted que es parte del fenómeno del niño que está afectando a la región. ¿Hasta cuándo vamos a estar en estas condiciones, tanto en temporada de playa como en fuertes rayos del sol y altas temperaturas? Sí. Justamente las horas de calor, las altas temperaturas que tenemos y la escasez de lluvia, según el tsunami, ya estamos en el fenómeno del niño. Para eso también se está tomando prevención. Sabemos que en el tiempo, en el temporal, también se elevan enfermedades como las urnas, las ciras, las acciones metatémicas, las acciones de lluvia, poca agua y también se está tomando prevención y acciones de la cereza de lluvia. Se va a extender hasta el mes de diciembre aproximadamente las altas temperaturas y la escasez de lluvia. A partir de enero, empezaría el fenómeno de la niña, que es aumento de las lluvias, gran precipitación en lluvias intensas y en las desinundaciones. Listo. Muchísimas gracias. Estas son las palabras entonces del especialista de comentarles que esta es la sequía, la temporada de calor, una de las más grandes que ha tenido Loreto en los últimos 30 años. Según el tsunami, el Loreto, las temperaturas están aproximadamente de 36 a 37 grados y la sequía de los ríos es inminente, sobre todo lo podemos ver en distintos con el río Naná y nada más, que se encuentra bastante menguado en cuanto a su caudal y esto ha generado el incremento de productos. Esto es aprovechando para el turismo, pero también tiene sus consecuencias como, o sus factores negativos, como en el abastecimiento de productos y también algunas enfermedades que pueden venir consigo, como bien lo ha especificado la especialista de la Gerencia Regional de Salud de Loreto. Y esta es la información que tenemos para compartir con ustedes y todo el Perú a esta hora de la mañana, compañeros.